Los países de Centroamérica deben implementar políticas económicas de Estado para superar lo más pronto posible la crisis generada por la pandemia de coronavirus, exponen funcionarios del Zika. Yo pienso que en Centroamérica hace falta una mayor visión estratégica y un mayor compromiso político de los comerciantes, perdón, de los presidentes o de los jefes de Estado, jefes de gobierno, más bien, para incluir también a Belice, dado que Belice es el jefe de Estado de la Reina Isabel, pero ella la vamos a dejar afuera en este momento de este tema. Son ocho países, con la República Dominicana incluido, la República Dominicana ni Belice son parte de la integración económica. Sin embargo, hay acercamientos y hay un comercio muy incipiente, inclusive sólido en algunos aspectos entre Belice, la República Dominicana y el resto de los países. Pienso que el tema de la voluntad política y la constancia, que somos muy inconstantes, hay un cambio de gobierno y lo que sea de hecho se viene para abajo, o sea, no son políticas de Estado, son políticas de gobierno. Hay que reducir las asimetrías, hacer un esfuerzo por reducir las asimetrías y darle una mayor vigencia y hacer un esfuerzo mayor por ir homologando políticas en todos los campos, hasta donde sea posible, reconociendo obviamente las asimetrías. Esa es la forma en que yo lo veo. A mí me gusta hablar mucho de la integración posible. Concentrémonos en la integración posible, no en lo que nos genera problemas entre nosotros, como es, por ejemplo, la integración política en este momento. Durante un conversatorio organizado por la revista Forbes, se destacó el rol del sector privado en este importante dinamismo de recuperación. Entre los bancos y las experiencias de usuarios del pasado y las del futuro, aquellas instituciones que están siendo capaces de aprovechar el poder del Machine Learning y otras técnicas de inteligencia artificial son capaces de ofrecer las mejores experiencias, productos y servicios a sus consumidores. Con el Internet de las cosas y el Edge Computing, somos capaces de colocar dispositivos inteligentes más y más pequeños en cada interfaz imaginable. Refrigeradores, automóviles, relojes, teléfonos, anillos, casas. Estas interfaces se están transformando de la manera en la que los humanos y las industrias interactuamos entre nosotros y con nuestros consumidores. Entonces, el mundo alrededor nuestro está cambiando y para poder tomar ventaja del Big Data, nosotros, la comunidad tecnológica, estamos empezando a empujar la computación de la nube hacia el Edge, es decir, a los bordes, para que cada interfaz tenga la autonomía para tomar decisiones inteligentes. Marcos Medina, Noticias 12.